Música 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 Bueno, aquí, lamentablemente Delgado ha sido engañado completamente con este pisteo a Alfonso se tiró a la cámara a este, el que hace uno de los mejores batceadores de Venezuela un engañó aquí el norteamericano Pedro Eftop en estas situaciones en que el piche le engañe el radiológico, que lanzó dos buenas rectas y quizás él estaba creando un lanzamiento más en recta y me gusta que ahí es donde viene precisamente la habilidad del piche que en el juego de un nuevo equipo, o sea, es el piche con salvación o sea, que los piche le paguen a pagar o a los vallados Bueno, en el campo como así te da esta sencilla mi voz a su gente Amaga por aquí la segunda, pero ya está el centro de la mente devolviendo al cuadro y viene Luis Ojo representando las esperanzas al consul y la posibilidad de empate Y así es lo que esperamos todos, lo que estaba haciendo comentario es un juego de pelota es el juego del piche contra el balcón y el balcón entre el piche los piche le ganan buenos juegos, paseados a los valladores y los bloqueados con los valladores que no se dejan de lado es un juego de balcón, es un juego de balcón y se da el piche que lo ha hecho en el partido del juego de regola es que en este caso, y el mismo hoy, representa la posibilidad de correr el empate y yo lo que estamos mirando así es que con ningún empatazo y de de esta oportunidad de abrirse la prática de empatar el rego a hacer conmigo yo lo estaba joven todavía, está como yo ¿No va a cambiar? Totalmente, totalmente, en el estadio, me cargue el culero, en el estadio que es que estaba mal gozo, de que la bola camina mucho ¿Tú estás de acuerdo con esta presión? Bueno, depende como tú debes. Depende como tú debes. Eso lo dice Mario Ordoñez. Exactamente. Acuera del ficheo. ¿Qué significa para ti ya que la mayoría de los estadios cuando se lo dicen a alguien, porque es que alguien ya falleció. Y aquí en el ficheo, en este estadio, el nombre de Alfonso, es que tú estás en el agobero de tu carrera y de tu vida. Exactamente. Y una cosa que yo siempre estoy agradecido a la ancha de John, es que agarré con un comentario, yo le dije yo, a mi comentario ya no me he dado sin miedo, y un vinculado todavía al gol muy activo. Oye, como decía mi miembro, mi miembro dice, ¿Puede que la gente se olvide de un apanito, un cartasquero, un apanillo? Es una sucia, yo todo lo sé en el detalle, yo no tengo ni idea de decir. Bueno, es el patazo alto hacia el Rai Tril, adelanta rápidamente el Rai Tril de Muñoz, esperando y capturando la bola para el álbum número 2, que era en primera Pérez. Pero bien, amigos, el diablo Alfonso, el diablo Alfonso, uno de los grandes maquilladores venezolanos de momento, ¿tú te acuerdas con esto? Sí, exactamente, porque yo he ido jugando ya en el estadio, como ellos van a jugar al citado, además que los picos, o a través de la colección. Y me interesa mucho, es la actuación de estos titulares, que se haya mucho recorretido. Uno de los nuevos instintos, los nuevos hacedores, en la vida natural. Ponen algo que tanto le gusta a Alfonso Chico Carragel, un nuevo sabor, solo para quienes se toman la vida, prácticamente, nuevo cubaní, de los explosivos de Gatorade. Toma el tuyo, Alfonso, Gatorade. Sí, señor. Quítalo a Ciclo y le ponen a la ley. Bueno, esta es la situación, hombre, de primera base. Vamos a ver, Dorsal, comiendo el tercer, estamos hoy con un comentarista, querido, de nuevo, como Alfonso Chico Carragel, uno de los mimados de la afición venezolana, de los años 50, de los años 60, de siempre, con muchos récords, único venezolano que ha ganado, como hay, una serie de caribe. El primer venezolano, y primer latinoamericano, en jugar, en un partido de las estrellas, en las grandes ligas. Y, bueno, el que dio el primer error, con nuestra pelota profesional, Alfonso Carragel. El primer novato del año. El primer novato del año. No, yo que tiene un chacero, porque mi mamá me gusta el punto primero. En primera está Tomasito Pérez, el galo de Alfonso, es el vatiador, espera el turno, Mario Doña, te va a ir a usar. Télele, con el Maybull, en un momento fascinante aquí, Venezuela contra la pared, está perdido a los dos, pero el señor me tiene fuerza. ¡Batazo hacia! Y lo confundo del Ester, se va, se va, se va, se va. ¡Batazo! ¡Batazo! lo vemos, se jodió, se le dio a los dos, en los dos, las pedidos, el Esterio, el Alfonso, el Chico, Carragel, y Carragel, es el Esterio, y Carragel, está bajo el destaque, el Esterio, porque estaba comentando, el equipo de Venezuela, que a la sesión que estaba teniendo, El Bello, Carragel, tenía la oportunidad de pasar, de irse arriba, el nuevo campeón, el poder defender ahora, del pincelero destruido, de aguantar los sentidos, de este equipo, de Perú, el equipo bastante agresivo, pero ahí tenemos, el momento culminante, lo más emocionante, luego de Evo, que pueden ser los manzones, que acaba de conectar y haciendo comentarios como uno bueno se impide el defensivo en la liga nacional con los Mets de Nueva York y los digo si señores de aquí estoy yo bastante emocionante de lo que va de juego así es amigos las caritas de feo son ricas de verdad que sí y bueno aquí le regaló una muñequera a Edgardo Alfonso y parece que Dios sabe que le ha dado cuenta mucho pelotero venezolano Alfonso con su maravilloso encuentro con ellos con estos peloteros no solamente los activos sino que están tirados ahí está el rostro de un hombre feliz de un hombre contento como Edgardo Alfonso que le ha dado el empate a mi gozo a Edgardo Alfonso que le ha dado a mi me encanta a Edgardo Alfonso pero aquí en pasarle con una pero es que estaba tomando una marca de pie que estuvo algo así pero estaba muy cerca de ganar un producto de la gente y lo que era el tipo de arte que estaba tomando bueno Mario los amigos son el torre pero le dieron un duro a Pedro Alfonso para casa ahora si al resto allá está perfecta la bola toda velocidad y la bola todo llegó a la segunda y aquí está Venezuela reaccionó con espectacularmente a ellos en un batazo muy cortado entre la gente dentro del crimen hoy corrigan el público como verdadero está enloquecido con los muertos venezolanos que están en el estadio al sexto Chico Carragel que habla a ustedes ahora exactamente ahí tiene la ofensiva respondiendo esta idea para ver para darle la emoción la emoción de nuevo la ofensiva la primera carrera deliltam de segunda base y nada lo que ya es un libro lo que estamos en elato de ya ya su conservación no es ya de no lo que no cuesta de nuevo y es que hace su trabajo bueno el interior de nuevo es el puertero hombre en segunda base pero en la emoción de este juegazo de hoy amigos vamos a ver Uri hoy Venezuela está huerto y apoyado porque el dueño de salio no está aquí Alfonso Dino Ferraquel Y Venezuela lo tiene a través de la pantalla deportiva del TVB A ese gran astro, a ese hombre querido Que nos está acompañando con su habilidad y su enteleza Y su sentillez de siempre En el micrófono, en esta intervención Y algo es el hombre que está en el bófano Nos recorren según Tardóñez Bueno, aquí, gente hermoso Nosotros hablamos de Julio Pero entonces ahora, ¿cómo está realmente de Trevor Cop? El pitcher se cayó Exactamente, el mismo problema que tú has ocurrido en el que me hicieron También era ahora en esta quinta Se sentada, ¿no? Intentada Y ahora todos estén Lo que es el juego del mejor Ahora todos también también de la habilidad Del bullpen Que buses, que venden más Y por favor, hacía despatado la posibilidad de ganar De dicha amiga, por ejemplo, en la serie que estaba Yo entonces también estén del bullpen Y las ideas que los madres puedan Y eso es una delerita Porque es una capera O con un hermano que te puedo cerrar Porque este capera Estamos apenas en el de la vida Y está comenzando la noche apenas Bueno, y algo es el coletero En la segunda base Esto está ardiendo, está destinada Vamos a ver si compra Va con todo el cast Alfonso, el tipo que requiere Nuestro documentalista Nuestro invitado especialísimo Ahí está Manacho Oye, para Manacho Alfonso, ¿qué significaría? Que el otro cabrón en el noveno Yo me imagino que tiene la responsabilidad De proteger una carrera De dar un tipo tan importante Como lo que necesita Y la emoción del béisbol ya tiene un campeón Saludamos a los cardenales de la ARA Por hacernos disfrutar Juego a juego El sabor de su triunfo La copa Maltín Polar Del béisbol profesional venezolano Se quedó en la ARA Felicidades, cardenales Siempre maldito la ARA ¡Siempre maldito la ARA!